O sea, tengo que salir con las 6 Aquí tenemos un rato Está medio hueleado el mouse Ahí sí, ahí sí No, 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 no ¿Qué cosa sacaste? Letes de sol de piloto Estarán buenos equipar No, me quedaron feo Tengo que regalar hueás también Ah, sí, por ejemplo Ando tapado en agua Sí No, y ando tapado en agua Ah, la hueá de los Autocontrol Sí Vejón Qué pasó Es una escopeta automática No juegues a disparar más rápido que la mierda Pero pego una caca, oye Igual ya rompiste el agua ese culiao Sí, pero dispara muy lento, o sea, muy rápido, pero pega muy poco. Ciscuitos orgánicos. Yo sé agua, después no he podido poner ninguna modificación a mi... ¿A tu qué? A mi habilidades. ¿Sabes por qué no? Siempre me falta electrónica y wea. Eso, electrónica. No hay mucho aquí. Algunos de ellos podrían ser útil. Corroboraré los datos con nuestras propiedades. Shade Techcash, detecuado. Tenemos confirmación de que el Estrategista de Outkast está dentro del Centro de Potomac. Si pudiéramos capturarlo, pudiéramos interrogarlo y descubrir lo que están planeando. Kelso, vamos a establecer una diversión. Tú, vas a buscar el objetivo. Debería que cerrar cualquier ruta de escape y caer a este tipo antes de que lo puedas bajar. Debería tener que raptar al Estrategista de los Outkast. Los Outkast. Los que tiran moco, ¿quiénes son? Los que tiran moco, son trozos. Los que tiran moco, son trozos. Allá no son los trozos. Acá hay una cajita. luchador de abajo. Y se ataca y vuelve a atacar al Luchador. Es un H2. Esto que tiene que haber venido. Miren, de... Era Avesan. ¿Qué era Avesan? ¿Qué era Avesan? ¿Tienen para atrás? ¿Este muero? Tiene un olojo. Tiene un olojo. Ya pensé que había tecnología acá. Por eso me desvíe, por salir bien al mapa. ¿Hablas? ¿Desbloqueaste el computador, señor? Pues el computador, eh. El de la casa seguro. Ah, sí. Sí. Por eso salió el mapa. Es espectacular. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tiene nombre? Puta, ¿cómo te alcanzo? Voy. Estoy deteniendo el sangrado. Llegaron malos a ayudarnos. No, no, no. 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 Hostile supply convoy. ¡Vamos, vamos! ¿Puedo ver? ¿Sí? Abandonando área de misión 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 No sé si estaba pegando también como 10 y algo, pero a ese fuerte pipero le pegué un extra. Oh. Attention! We're under attack! Fall back! Get to the boats! Defend them at all costs! ¿Qué va a sonar? El eco Pero está al otro lado ¿Dónde esta mierda? ¿Dónde esta mierda? ¿Dónde esta mierda? ¿De daño? ¿Sí? ¿O de defensa? A ver, pensé que la habían tirado ellos Si queda lo he leído bien 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 Si, parece Tiene muerto ese culiado ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! When the boat are out of condition the target should still be inside. We have to make sure he doesn't stop past us. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! Que así se reía el wey ¡So predictable! ¡Ah! ¡Ah! Tiré el booster, wey, me hace como... como si fuese una granada Atrás Tiene que ir al agua Debe ir el agua, ya ¡Ah! 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 No se ve que se venía un buen caminando por ahí. Miren de ahí ¿Puedo escotar más? Acá Puta, no tengo ya, ¿tenía? No quería Nunca he encontrado llaves de estos hueones ¿No? A ver, pico Eso es bueno que te la... ¿Te caen? Sí, de repente A veces la encontré como en los... Como en la tralca estaría Incendiary bail Tienen que ir a través del teatro Cortenlos y matenlos ¿Qué es lo que está pasando con ti? ¿Estás bien? No, que no te graciaste la pipa ¿Cómo? No te graciasteaste la M7 Ah, no ¿Qué hueá está acá al lado? Sí, por aquí No, no, no No, no No, no No, no No Fuck ¿No? No No ah se corría y se corría ok Paga como explotan, güey Carga de perdigones karşıp y el la 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 r la 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 el la 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 le Le dispararon al reloj ¿En qué momento se perdió Kelson? ¿Cómo que me perdí esa parte? Si te dije que se pitearon a Kelson Que la buena estaba hablando y dice Se me tienen rodeada Creo que, pfff Y de repente Isaac dice Agent down No era buena chola, pero eso se la pitean Cuando estábamos en el bote, con la hueá de los botes Ahí se la pitean Dije, pfff Se pitearon a Kelson Me estaban metiendo en la historia y no me escuchaste No, no me lo ha chinado Me da atención a los diálogos Y yo por eso estoy seguro que el Rain Man y el Joe No saben nada porque no leen ni una hueá de los subtítulos Julio Yo lo escucho Yo lo escucho, pero no lo pueden ni siquiera lo leen Estoy seguro Estoy seguro Aquí Que hueá Le vi de unos jugar artificiales que... Parece que son las flechas o no? Las flechas parece que quedan explotadas rato 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 Los weones que tienen la metrallita son mas duros que la chucha a uno Que son las fave laos de esta... de este division Solo que la guana viene a pelear contigo Si mas chora, no? y esa es la que le gusta matar a todos los guanes Si Ya, yo estoy de arriba a tu abajo Esta andando strike? No, esta andando en la transmision del... Del estrategista Jajaja Terrible esta la engegeamos Nos cago, mira Que paso drástica Que paso drástica Uy chucha le falleza wey Recargando balas La vez te siento como Espera un ratito voy a recargar balas Nueve horas mas tarde Oh que pesante Oh c***** Me cae tiltar en el asiento Ya Jejeje Si parate Si Si Uy queda el ojito en el telón Esta wey Nada de veras Nooo Ah Es que aquí prenden la wey Un weyado Vale Fire detected Fire detected Silencio Silencio Oye acá esta el jefe Que vento salio Que vento salio El búho Que vento salio Para el pico ¿Estás preocupado? Tengo que bajar porque me quemaron la wea ¿Qué es eso? ¿Sigo otro chef? Sigo otro chef Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué es eso? ¡Screw that! ¿How does it feel? ¡Sack them, damn it! ¡Gracias a load up! Lo hice con cajita Oh, está con el menos uno de ahí Si, está a ti Mira la pantalla, mira la pantalla Oh, que eso culia Voy a decirte todo Bien, calm down Stop embarrassing yourself So we got him That was some nice work, Agent You should be proud of yourself Together was the only way we could have done that In case you were curious about the outcasts Here's something for you to take a look at Mira ya conmigo Mira Ah, está ahí Reproducí And we could probably get some useful info Out of Bastard I'm pretty sure Kilso Can persuade you to cooperate I have to be right here I don't know if it was terribly strange You did? It's fine You ready? Jajajaj Come on then MLM will know of your courage They all will Remember me, man Always brother Always brother Ohhhh Yeah There you go Stop him! Ohhhh Más, más hueón el video Ohhhh Ohhhh Gente culiada Gente culiada ¿Por qué no le pego de nuevo? No Le disparan una vez Y bueno, queda a la mitad O no, eh Igual Sigue caminando Que venga no más Cache de papel Efectos Profesionales Si Vivo Ya Sigue Los postis son buenos Si Los postis cuando te los pide Son de calidad Drones Needs oil Black To Coordinator El de llena lo postis Si Si Algo 2 Is Octubre 10 Stage ¿Será Stage? Stage 2 Si, Stage 2 Is Octubre 10 Un easteress Un easteress Un easteress Un easteress Un easteress Si Esta hueá está llena Misión en secreta en verdad Así que no me extraño Ya Next Hay que ir a hablar al settlement Vamos al settlement Al campus Post No me había detenido a leer eso No me había detenido a leer eso Entonces reclutamos a esta hueona Hasta la buena que tiene un estagmo Mira el ojo Mira el ojo cuando la reclutí Reclútala Ahí yo no llego a nadie Ah bien salió para reclutarla ¿Por qué? Ah quizá ya la reclutaste Puede ser Si Si Ya había reclutado ahí una Bombas a la clínica Concierto He hecho un vistazo a la nueva farmacia He hecho un vistazo a la vaquinaria Reunirse con Henry Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Estamos viendo los preditos Háblame Henry Háblame Henry Preguei proyecto por la chucha Tranquilo No hay momento antes de saber ¿Viste, güey, me salió un nombro? Tengo otro favor para preguntarte Un mes hace, algunas personas que estaban felices con cómo estaba manejando las cosas Decidieron que querían tomar sus chances en su propio Los extranjeros los harán, pero ¿Qué es eso? Tengo razón de creer que hay un gran ataque Ahora, he enviado a la gente para dar seguridad, pero Agencia de división hace una gran diferencia No solo para el poder adecuado Ya has hecho mucho para nosotros Pero con tu ayuda, podemos convencer a ellos de volver Y dar una oportunidad otra vez Antes de ir demasiado tarde Y dar una cajita Y dar una cajita De una AUG De una AUG Esta buena Esto no sé decir Fragmento de llave y caja de ropa Ah, estas cajas son más de verdad No, así Ah, todavía no he explorado esa parte Te la enseñé Aquí te dejé una AUG Si yo te quería Te voy al escape En aparel Caches Y fíjate Escape Aparel Caches Aparel ¿Será la ropa? Me imagino Si, ropa Abajo de Charakter En la esquina de abajo A la izquierda Caches ¿Cierto? Tengo Abajo a la de ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda Ah, ya Sí Pero Yo no puedo pinchar ¿La cajita? Mmm ¿No puedo? ¿Dónde dice Caches? ¿Dónde hay una caja? ¿Ahí? Chivo Ahí no puedo pinchar Al lado del lado De la mochila Sí ¿Por qué no puedo pinchar? No sé Ahí entro No sé ¿Qué igual le pasó? Ya Y ahí te salen Las cajas azules Que tenís Las cajas moradas Que tenís ¿Cierto? Y abajo 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 Justo arriba De las opciones Que dice Wallet Tanto Y salen dos cuadraditos Y sale un número ¿Cierto? Ajá Esos cuadraditos Son la cantidad De fragmentos De llaves Entonces voy a apretar El espacio Y te voy a Craft Key Seleccionar Las llaves Que querís craftear Y craftear Las llaves Las cajas ¿Puedes craftear Las moradas O craftear Las azules? ¿Sí? ¿Cachaste? Sí Llave de caja De ropa Horas oscuras El evento ¿Te conviene Que lo estés En la morada De uno? Sale más carito Pero bueno Cabecito Yo cacho No tengo nada Porque Tengo 65 ¿Cuántos cuadraditos Tenís? ¿Cuántas? No Si tengo 65 ¿Sesenta y cinco? Sesenta y cinco Si me dieron Recién Esa caja Que abrimos Ahora Ay ¿Por qué yo tenía Tanto? Si no se comparten Entre PJ Sí A ver Para cambiar El arma Yo tenía 500 Y algo Me salió Un amarillo Que ya tenía ¿Cuál es la probabilidad? La hueva Bueno ¿Tienes mi cinturón ahora? ¿Tienes mi pantalón? El brichero Tienen la cadena de balas ¿Tienes mi cinturón? ¿Sale la misma escopeta? ¿Y ahora hay ¿Habilidades que Regalona? ¿Yo? ¿Si tengo? ¿No? No tengo ninguna En especial Que sea mi favorita ¿Tú cuáles ¿Tú cuáles Estás usando? Yo ahora estoy Con la de La dispara Moco Porque tengo que Completar un quest Del gunner Con la dispara Moco Tengo que matar A 30 locos Con la dispara Moco Ah no Decía habilidades de arma Es que antes Buscábamos Que el daño Que la hueá Ah Si Hay varias de armas Que son buenas Pero tenés que tratar De buscar Las que dicen Como Si te fijas Que hay primaria Secundaria Y terciaria Tienen tres habilidades La primera Es como siempre Casi Tratar de que sea De daño Cualquier cosa Que te aumente El weapon damage El headshot damage O hueás Así Ya La de al medio Tenís como Pasiva Así como De defensa O sea De puntería De estabilidad Cosas así Y en la tercera Tenís la 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 que es cuando Está Guardada el arma La mayoría De las veces Solo tenés Tres Cuando tenís Las armas Que están Que son Amarillas Mira Por ejemplo Esa Esa Que te quiero repartir Te regalé Una MPS Chucha Chucha Esa Tiene 20% De daño Cuando Atacar Hay un weapon Que se está quemando O sea Hay que tratar De hacer sinergia Con alguna habilidad Que queme A los culiados Claro Buscar ahí Y te fijas Que el tercer talento Es como Mientras esté guardada El arma Sí El tercer talento Siempre es como Pasivo Así como Cuando no Estás usando El arma Y te fijas Aquí le dan ¿Qué viene? Somos 22 La siguiente es 24 Vamos a hacer secundaria Vamos a bloquear esa casa Esa casa seguro Vamos a hacer la 24 Si da lo mismo Si igual da lo mismo Pero... ¿Qué casa seguro es? La que nos queda de la última zona del mapa Ah, la otra ¿Descubriste las Dark Zones? Eh, no Esa es la otra que... No, no he ido a ninguna Vamos a descubrir las 3 Dark Zones Ya Vamos a la última casa segura ¿Qué opino yo? Sí, vamos Porque aquí estamos al lado Sí, estamos cerquitos M Llamada en frente de la gente cualquiera ¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? Hay un talento ¿Cómo? No me acuerdo de qué es Hay un talento No me acuerdo Si es que es activo, pasivo O del holster Que... 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 Cuando... Así así Cuando así El Combat Roll Te recarga un 25% de la... De la... Descarga Acá Ya voy Ya voy Esa es buena calidad Para la... Para la... Para la LMG Para los jugadores con martillo Ah, para los jugadores con martillo Sí Capturamos este punto de control Estamos aquí al lado Ya Aprovechando que estamos invadiendo la zona Ah... ¿Estás huyendo yo? ¿Estás huyendo yo? ¿Estás huyendo yo? ¿Estás huyendo yo? ¡Ah... ¿Y si es el tipo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La escopeta si pega! ¿No cuantos pega? Sí, pero se gane fuerte Me puse la agua que me va a pasar ¡Astras, mueren buenas! ¡14,3k pega la escopeta! ¡Pega más que la chucha! Sí, pero considerando que pegáis todas las balas. Qué amarilla, güey. Ah, todo bien. Fue esta sola cara. Tira uno. 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 ¿Qué haces con ti, agente? No me puede hablar. Ah, alejate y acercate. Ahora sí. ¿Quieren comida? Ah, tampoco. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a avanzar a la casa. Dale. 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 ¿No me salen el mapa? No vienen A mi no me salen para responder Voy a esperar que te teleporte ¿Te teleporte a Televaliado? ¿O no puedo ir? No lo veo A ver Es una pistola verde Ah, ya sí Pero no puedo No me sale como para tener que postarme Cagado entonces Ah, voy a esperar el tiro Ah A mi se me salen TPA3 TPA3 Chatumare Me respondió en medio En medio de todo Para allá mismo entonces Chatumare Y ahí viene a revivirme el jefa Muy bien, estoy culeado Ahí está la cola Pero por qué viene más gente de otra parte? Ahí está la cola Ahí está la cola Pues Es hora No No Talos ¡Gracias! 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 ¡SUSCRITO! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, el Lightroom está acá arriba. Objeto coleccionable. Abajo. Abajo, atrás. Abajo. 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 ¿Tiene una insulina en el refri? ¿En el refri de quién? ¿De esta casa? ¿¡Muy bien! ¿¡Muy bien! ¿¡Muy bien! ¿Estamos en la gente? ¡¡Muy bien! ¿¡Muy bien! ¿¡Muy bien! por qué puedo quitar al revés hay varios revés Find a Person of Interest Ya Ya, estamos marcado Entonces ahora podemos ir a explorar las Darks Para hacer Misión principal de acá al lado No queráis Las Darks son... Las exploráis nomás Tienes que como que activarlas Ay... No es que nos vayamos a meter a la wea Puta, soy wea Perdón Estaba guardando a Shae A ver que aquí hay como de bolsa No... 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 Dale Ahora vamos, no sé, por lo que dé más experiencia no es No me acuerdo cuánto da Dice, no sale No, misión es no, entonces Sí No, 22 Viral reflex baja Según yo ya tenía Hostile control point detected Russians nearby Muggy as hell Portable device detected Ah, streamings, cucumbers, peppers, tomatoes, corn ¿Tenemos espacio para corn? A few rows won't be a problem And corn is great for companion planting I'll take your word for it What else? ¿Dónde vas? Esa misión que está ahí Secundaria 23 Secundaria 23 Oh, don't forget melons Who could forget melons Hostile control point identified Outcasts have reached the destroyer Pay off in there Move out agent Neutralize any hostiles If we're lucky There might still be survivors The only people Not trying to kill No more fucking presidents You see me hitting up No more No, no no OK Bienvenidos. Voy a caer. 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 Voy a caer.